El 24 de marzo Porque no queremos que vuelvan y necesitamos la memoria de todo el pueblo argentino. Necesitamos la memoria para construir un futuro mejor. Ni olvido ni perdón, justicia. No nos callamos nunca más. Memoria siempre. Esto que vivimos no es bueno, no es bueno para nadie. No podemos construir un futuro sin entender el pasado. La memoria vive en el pueblo. Nunca más las botas asesinas. Por memoria, verdad y justicia, por siempre. Muchachos, nunca más. Paz, vida, seguridad y amor. Sin memoria no hay ciudad futura. 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 Sus sueños son nuestra bandera. Nunca más. Y más y más y más y más, sí, como la vida que me da.